bienvenidas a madre y mujer también podcast hoy conmigo una invitada súper especial como yo digo de costumbre en todos estos episodios que llevamos pero ustedes van a enamorar de ella desde que yo la presente rápido rápido les digo que tengo conmigo acá una famosa makeup artist que desde ya yo quiero que ella me diga qué número le da qué puntuación le da mi makeup del 1 al día yo no paso vergüenza no me importa natalie franco cómo te sientes súper bien gracias mi amor por la invitación y tu maquillaje no está tan mal tú ha cogido clases no ok pues un 10 de 10 entonces no en serio tú nunca tomado clases son un 10 de 10 yo en el 2013 14 tenía como alguna noción porque tenía gente que sabía maquillar al lado mío pero lo que pasa conmigo es que yo no le meto paciencia esto esto 15 minutos y para poder hacer un maquillaje perfecto hay que tener paciencia bueno empezamos bien no me quiso ofender yo no me no me lo tomo personal yo no me entiendo con eso estás aquí en este episodio de madre y mujer también porque me encanta lo que veo en los stories principalmente tu fiesta muy bonito pero los stories hay sustancia hay identidad hay personalidad que se ve muy afectado hoy en día en la generación que vivimos háblame cómo es tu vida porque natalie es así qué te digo yo fui muy juzgada cuando yo inicié en las redes sociales porque yo esto sale de mí como natural natural exactamente y desde que yo inicié en las redes fue así yo nunca he cambiado mi esencia yo nunca he cambiado mi personalidad si he tenido que a veces subirle un poquito más y no cambiar sino ser diferente porque el mismo instagram te lleva eso y las mismas personas también pero siempre manteniendo la esencia con la cual yo empecé que es ser orgánica y natural que es subirle como un ejemplo un ejemplo porque yo tengo que subirle yo creo que yo tengo que subirle bueno no es que yo lo diga pero mucha gente que no me conoce lo dice a veces soy muy prepotente quizás o sea como la para que uno ve una foto tuya este la para exacto eso es lo que pasa pero no es que yo quiero hacerlo con intención sino que a veces sale de mí y digo coño pero si yo lo pude lograr sola porque no presumirlo la gente que está detrás lo ve como que yo lo estoy presumiendo pero muchas veces no estoy presumiendo lo que con tanto esfuerzo a mí me ha costado tener sino también para motivar a otras chicas que tienen la misma edad que yo y muchas la gran mayoría de mis seguidoras que son más mayores que yo y yo las motivo de una manera que hasta yo misma me quedo sorprendida porque si yo lo puedo hacer tan joven ella tan joven ellas también sí porque yo ni ya yo ni quiero meterme en edad porque yo yo creo que yo te llevo uno ocho cuántos años tú tienes 31 yo tengo 22 jesús yo me paro me voy esto yo lo termino ahora mismo esto no puede ser ay padre wow entonces yo no me quiero enfocar en este episodio si no tenés que hablar de lo tan exitosa que tú eres quizás es un poco egoísta de mi parte pues yo vine a hablar aquí de la madre la mujer relación la familia o sea eso es lo que yo tengo en mi corazón pero para ya que tú hablaste de lo exitosa que eres que ha sido eso que tú constantemente quizás presumes vamos a decir enumerarlo y un ejemplo de a cuál mujer tú dices mira yo recuerdo que me pasó esto y por eso yo sigo haciéndolo porque mi motivación es motivar a otras un recuerdo exacto no tengo pero si a diario recibo mensajes de chicas que me dicen mira por ti pude lograrlo por ti pude hacerlo por ti salí adelante con mis hijos estaba pasando el trabajo estaba pasando hambre y por un simple vídeo que tú subiste en el carro cantando una música con ánimos tú me ayudaste a levantarme de mi cama y cuando yo leo esos mensajes yo digo en serio a veces no es que obligado yo quiero ir manejando e ir grabándome porque tú sabes que es un peligro y más aquí que cualquier policía te ve y te para y es un tique y pero tengo que hacerlo porque es que cuando no lo hago mi público me lo pide y cuando yo me alejo de las redes sociales porque soy humana mi público así mismo baja y me dice oye dónde estás que no te veo qué pasa el vídeo en el carro la música que te pasa hoy es engagement se ve afectado exacto y bueno aquí hay que facturar verdad una chica que hace poco eh me llamó llorando y me dijo tú no sabes todo lo que yo te tengo que agradecer porque yo tengo mi mi número de teléfono público en mi instagram claro así fue que yo le tiré y de una vez contestó usted supiera si me llaman repondo en tres dos uno y me dijo eh tú no sabes lo tan agradecida que yo estoy de ti yo quiero pagarte una publicidad para que tu promociones mi negocio cuando ella me dijo así yo le dije qué pasó cuéntame eh me dijo por ti yo me lancé eh un día a las tres de la mañana yo estaba despierta desesperada me puse a ver tus historias porque yo subí historia a la hora que sea yo no tengo horas si yo vi eso también y me dijo a las tres de la mañana yo vi unas historias tuyas y yo tomé conciencia me paré y dije este es mi momento si no lo hago ahora no lo voy a hacer nunca la chica hace poquito empezó un emprendimiento de belones y yo le dije yo no te voy a cobrar porque aparte de que tú eres mi seguidora tú eres mi cliente y me da me hace sentir mejor apoyarte y que te vaya bien porque yo te ayudé a lanzarte wow entonces por eso yo digo a veces me quiero retirar de las redes sociales me quiero alejar si si no fuera por mi negocio de verdad yo no tuviera en instagram pero dios me tiene aquí por un propósito y yo creo que es ese poder llevarle mensajes a mis mujeres a mis seguidoras y a todo el que todavía no me conoce que yo sé que se identifican muchísimo conmigo sí porque yo llegué a tu página choque con tu página recientemente yo si choco con una página si yo veo las stories y esta mujer es súper orgánica que no tenemos nada en contra de las poses viva como usted quiera pero si yo choque con una página orgánica señores lo el 25 por ciento de lo que del uso que yo le doy al instagram es literal 10 publicando el en el feed y en las stories y 15 viendo a esas mujeres orgánicas porque yo me disfruto esos stories si ahorita que yo fui muy criticada por eso porque desde que yo empecé en las redes sociales yo he sido muy orgánica yo todo lo publicaba claro ahora yo me limito un poquito más por el estatus donde me encuentro pero antes era todo o sea desde que yo me levantaba así despeinada sin maquillaje en bata muchas veces sin cepillarme igual normal que usaba un filtro a veces no usaba filtro tú abrí el celular abro mi teléfono se me ocurrió una idea o mujeres buenos días tal y tal cosa y lo decía y eso fue lo que a mí me funcionó eso fue lo que me ayudó a crecer porque yo desde el primer día me mostré tal cual y yo era me va a seguir pasando los trucos después que terminemos el episodio porque el tiempo avanza cómo es tu vida de mamá quién es natalie la mamá la mamá de luis es que te digo cuando el papi de luis me dice que quería tener un hijo yo apenas tenía 18 años yo no sabía ni lo que era la vida todavía y enamorada del fin yo dije que sí él me dijo yo quiero tener un hijo ya yo tengo 28 años porque me lleva 10 años y yo estoy solo ya yo no quiero estar más solo yo quiero que tú te cases conmigo y quiero quiero que tengamos una familia y yo como estaba enamorada y mi mamá no me dejaba salir con él a solas a ningún lado y si me dejaba salir ya tú sabes eso era un estrés yo dije ok de la única forma que más me va a permitir que yo me mude contigo es teniendo un hijo tengo que hacerte la historia desde un principio para que puedas entender decidimos tener a luis yo salgo embarazada aún así mami no quería que yo me fuera de su casa no porque yo soy su adoración demasiado y salgo embarazada hice una barriga terrible no quedé con deseo de tener más hijos tampoco disfruté mi embarazo como pueden decir que la etapa más bonita de una mujer es el embarazo para mí disculpen es que para todo es bien diferente fue muy difícil y más que yo era muy joven luego cuando doy a luz de luis fue otro trauma mucho más grande porque yo no sabía ser mamá nadie sabe ser mamá ellos te enseñan a ser mamá jacinto no tenía hijos pero si tenía experiencia de niños porque él desde pequeño para poder sobrevivir en su campo él cuidaba niños para que pudieran darle comida no te creo sí entonces él tenía un poquito más de experiencia que yo y soy una excelente madre pero le saco su plato aparte a él porque él es madre y padre yo pude seguir mi vida igual como si no hubiese tenido un baby porque él estaba a mi lado o sea el día que luis javier nació él fue que lo pujó lo parió lo sacó dame cinco eso está chulo él fue en serio yo no podía ya a la hora del momento del nacimiento de luis ya yo no tenía fuerzas ni nada yo me desmayaba tú supiste coordinar la respiración con el empuje nada nada jacinto hizo todo por mí literal jacinto hizo todo por mí me abrió mis piernas empujó metió su mano sacó su muchacho y todo mira en serio esto yo nunca lo había escuchado sí es fue fuerte porque eso también trajo después muchos problemas a nuestra relación pero fue algo bonito y que nunca voy a poder olvidar y que siempre se lo voy a agradecer porque digo si él no hubiese estado ahí yo me muero y dejo que luis javier también se muera porque ya yo no podía más uff es que es súper importante cuando tenemos un parto como tener este apoyo yo lo digo porque yo tenía tres personas en mi parto yo tenía tres tenía mi hermana la ex cuñada y el papá de las niñas y yo decía cómo respiro me decían respira y puja yo no sé cómo coordinar las dos cosas si a ustedes por ejemplo es algo que quizás temen que pueda pasarle busquen el tema de la meditación profesionales que le ayuden porque puede complicarse el parto en ese momento gracias a Dios salir esa pero yo también tengo como una experiencia media malita con los partos no parece porque tienes dos realmente yo lo he dicho si ahorita o tu última baby si fue ah ok pues si me has ido con la primera digo pero y cómo pudiste yo tenía la UD bueno respondiendo a tu pregunta exacta cómo es Natalie de mamá no voy a mentirte yo estoy aprendiendo a ser madre ahora sí porque hubo una separación quizás de un tiempo no que ahí fue que cambió no 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 cambió en la separación cambió todo cuando el papá de Luis cae preso porque desde que Luis nació desde el primer día que nació que llegó a este mundo hasta días antes de su padre caer preso Luis Avila era de su papá Natalie podía maquillarse en un live tranquila Natalie podía salir con sus amigas tranquila Natalie podía hacerse las uñas Natalie podía ir al spa Natalie podía ir al salón Natalie podía hacer todo y tenía una vida no es que los niños te limitan pero tú sabes que cuando tú tienes baby eres madre joven tú tienes que limitarte a hacer muchas cosas como mujer para tú poder dedicarle a mi amor conmigo aquí exacto o sea y a lugares que tú no lo puedes llevar ni ambientes no entonces prefiero no ir yo desde que el papá de Luis cayó preso yo me quité de la calle porque yo no me voy a andar y llegar ¿te gustaba el can? sí me gustaba mucho el can y yo me tuve que quitar de la calle porque o la calle o mi hijo ¿cuál han sido esas cosas que tú has notado súper diferente desde que él ya no está? vamos a decir con el niño ¿qué hacía y qué tú tienes que hacer ahora? todo todo o sea ahora yo hago mi rol de mujer o sea de cuidarme como mujer no igual lo hago en tiempo limitado pero la gran mayoría de las veces él tiene que estar conmigo como haciéndome las uñas si no está en la escuela haciéndome el pelo conmigo en el trabajo que es la parte más difícil lo que más me ha chocado y ¿qué horario? ¿cuántas horas duran en el trabajo? él se sabe durar conmigo hasta un día entero o sea depende de la cantidad de trabajo que yo tenga cuando el papi de Luis cae preso yo tuve que entregarle a Luis Javier a mi mamá porque si no yo iba a fracasar porque yo no sabía cómo cuidarlo y su papá no está desde el día que su papá dejó de estar Luis Javier cambió como niño como todo o sea Luis Javier es otra persona y realmente hay que entenderlo porque hubo una separación pero yo lo entiendo ahora pero en el momento yo tampoco lo voy a entender pero ¿cómo lo vas a entender si tú estás viviendo doble dolor? doble duelo ¿entiendes? sería mucho pedir y mejor agradecer que quizás tuviste ese apoyo de tu mamá que hay mujeres que no siempre lo tienen o no la tienen o está en Santo Domingo por ejemplo en el caso de nosotras quizás que venimos de allá y a veces aquí también los padres de uno tienen un trabajo de 8 a 5 mi mamá dejó de trabajar o sea que imagínate que hubiese estado trabajando mi mamá ese mes dejó de trabajar porque ella es su primer nieto tiene dos nietos pero ella con Luis Javier es muy débil y ella dijo si no lo cuido yo no lo va a cuidar nadie ah pero que tú tienes una mamá 1A sí la mejor ay Dios mío qué chula ella dijo si no lo cuido yo no lo cuida nadie ya me damos un beso mami te amo ya lo sabe si no lo cuido yo no lo cuida nadie y ella se sacrificó un mes sin trabajar para que yo pudiera trabajar y ella cuidar de Luis ¿en qué momento empezaste a conectar más con el niño luego de que hubo en enero cuando ya me toca quedarme con el niño lo inscribo en la escuela y no estaba tan en lleno en la escuela porque la escuela quedaba en Nueva York yo vivía todavía en New Jersey y las veces que yo no tenía trabajo yo no cruzaba a Nueva York porque imagínate y ahí traté de conectar con él pero se me hizo imposible porque Luis es un niño muy obediente Luis se porta súper bien pero como te dije luego que su papá dejó de estar en la casa y no en la casa sino con él Luis Javier es otro niño que yo no lo conozco a veces el comportamiento es tan fuerte que me da mucho estrés me da mucha ansiedad las rabietas sí porque no conozco esa parte de él o sea él no es así y yo sé que él lo hace por la falta de su padre pero él no tiene como o no sabe como decir mamá mi papá me hace falta ¿qué edad tiene? tres años pero es como si tuviera seis o siete años porque él es muy inteligente yo te digo que he pasado mucho mucho con la anomía una tiene cinco otra va para tres tienen unas personalidades una identidad o sea incomparable que yo creía que yo era gente esas mujeres son más que yo no pero es de verdad y lo que me ha ayudado en ocasiones porque esta que está aquí no siempre reacciona de la mejor forma yo a veces grito yo a veces me desespero que mi mamá tiene que decirme Daria las abuelas esas apoyadoras no se oféndanse hay alguna aquí pero ¿qué pasa? que a mí me ha ayudado mucho el yo como que darle un chance y decirme mi amor ay mi cosita linda ¿pero qué le pasó? hacerme la loca la payasa yo no puedo la boba yo lo hago a veces yo no puedo porque no tengo paciencia porque cuando él me hace eso yo quiero reaccionar igual o peor que él ¿tú explotas? sí por lo que te digo a mí me pasa yo exploto la semana pasada fue una semana horrible y muy fuerte para mí él está en un punto donde cuando él quiere algo y yo no se lo doy porque su papá era muy complaciente con él él se me trae en el piso no tiene que ver dónde ni a qué hora ni cómo ni cuándo y donde nosotros vivimos actualmente es una avenida muy fuerte y peligrosa hace dos semanas mataron a una persona ahí porque estaba cruzando la calle sin darse cuenta y la luz cambió y los carros no preguntan van dos veces que él se me tira en el medio de la calle yo con un bulto porque tú sabes que todo el que es madre tiene que andar con cien mil cosas en la mano pero hablando de eso ¿qué fue lo que tú? yo me sorprendí cuando señor lo primero que esta mujer hizo aquí bueno esta madre fue cambiar un pampel y oigan la barbaraza dominicanamente hablando y ella te trajo una bolsa para entrar el pampel claro ¿por qué? no yo soy muy organizada con mi niño desde que nació te dije yo no hacía el papel de mamá con él desde que nació como tengo que jugar con Luis tengo que sacarle un parque nada de eso todo eso yo se lo grababa a su papá porque yo siempre estaba trabajando porque yo trabajaba en la casa pero en cuanto a sus comidas a sus jugos a su mochila a su ropa era yo nice wow mira para terminar con lo de las rabietas te dejo de mi parte que siempre que tengas una practiques nuevamente como si empezaras de cero porque yo no tengo paciencia porque yo sé lo que es tener dos con rabieta una se lo pega a la otra o sea imagínate ese caso Riany me hizo que eso que tú dices que te hizo el niño ella se me fue caminando por una avenida cosa que nunca lo había hecho porque yo la estaba montando a la más pequeña entonces tengo que tenerla como al lado por ahí en los pies para que para que esté cerca de mí pero yo la agarré como el que ya tú sabes no yo a Luis se traió en el piso yo con la mano ocupada yo no podía soltar en ese momento lo que tenía pero tampoco lo puedo dejar a él en el medio de las calles ya la luz iba a cambiar yo respiré profundo con mis cosas en la mano lo cargué no sé de qué forma lo monté en la guagua pero cuando lo monté en la guagua o sea yo me derrumbé y dije ya no puedo más lo nervio el llanto el corazón se te fue para el piso sí yo sentía que el mundo se me acababa en ese momento pero no puedo decirle a su papá no puedo no puedo no puedo decirle a su papá sí le digo el niño se está poniendo mal porque muchas veces lo escucha cuando estamos hablando por el teléfono pero no puedo ser tan honesta con él y decirle ya no puedo más agregarle ya estoy ahogada qué tiempo más falta para terminar el proceso porque es muy fuerte pues yo creo que muchas veces es más fácil señalar desde afuera que decir concha le perdón me ponemos los zapatos del otro yo vi un story que tú hiciste que tú dijiste hey esto no ha sido fácil yo me he ganado a pulso lo que tengo porque es muy bonito ver la Natalie exitosa que está rompiendo que de hecho tienes unos eventos ahora que vienen en junio julio agosto por favor síganla chequeen todos los eventos las fechas en Pensilvania creo que New York Santo Domingo Filadelfia o sea pónganse pila para eso está bien Natalie da nuestra terapia fue a eso que vinimos a terapiarnos aquí nada más no es para ustedes que estamos haciendo esto para nosotras yo me voy de aquí siempre a la mujer le digo ay pero gracias por decir eso yo me voy con menos culpa sí uff me liberé me siento con menos peso con menos dolor y escuchándote digo conchale pero la tenemos fuerte que solamente nosotros sabemos el proceso que yo estoy viviendo ahora mismo es un aprendizaje tanto para su papá y para mí también porque nosotros teníamos una familia nosotros nosotros éramos ricos y no lo sabíamos nosotros lo teníamos todo y no hablo de lo material y no lo supimos valorar ¿por qué dice que eran ricos? ¿cómo así? porque teníamos la familia más bonita y las familias que nosotros tanto habíamos soñado tener que era nuestro hijo o sea con el mismo amor que te estoy diciendo que él me pidió que quería un hijo con ese mismo amor lo hicimos con ese mismo amor lo procreamos y con ese mismo amor desde que Luis nació hasta ahora lo cuidamos lo protegemos pero en el momento que nos separamos nos olvidamos del bebé oh nos desubicamos cada quien cogió su rumbo no dejamos de ser mal padres él no dejó de ser el papá que es ni yo tampoco pero pasó un segundo plano sí pasó un momento en un segundo la vida no cambió hubieron dos separaciones ¿correcto? sí una que tiene que ver con lo que ya establecimos que hace unos meses está pues preso ¿verdad? pero hubo otra separación antes de eso que fue ya algo de estas separaciones como yo por ejemplo en mi caso que soy divorciada sí háblame un poquito de eso que es el tema tan importante y que yo veo de tanto valor a expandir a explotar para las familias de hoy día que tú tienes o sea algo poderoso ¿por qué se da esta separación? ¿y cómo logran ustedes volver a unirse? nos separamos por estúpidos porque nos separamos queriéndonos y por egoístas y por llevarnos desde terceras personas yo me separé porque él nunca quiso separarse de mí aún yo tomando la decisión de mudarme sola con el niño él nunca me dejó sola ni nunca quiso como desprenderse de su familia yo como también viví una separación sé que hay algo que detona todo sí que detonó para que tú dijeras yo me voy a mudar con mi baby hubo una tercera persona de mucha confianza de nosotros la cual la queríamos amistades sí la apoyamos al 100 y esa persona como uno o dos años atrás empezó a jugar sucio nosotros no sabíamos hasta meses después de separarnos que nos enteramos qué pasó realmente porque no te puedo explicar en ese momento qué pasó simplemente vino una decepción hacia mí con él no quiero no quiero mi marido ya no lo amo yo le decía yo no te amo yo no quiero estar contigo y yo misma me preguntaba pero qué es lo que me pasa tú te lo creías ese cuento ¿por qué? o sea el mismo día que yo me mudé que mi primo me ayudó a mudarme yo dije cuando yo cargué todo para el nuevo apartamento que volví para el viejo a dormir porque todavía no tenía la cama nosotros esa noche estuvimos juntos y él me dijo ¿por qué? y yo le dije yo no sé yo no te puedo decir porque simplemente siento que ya no te amo que quiero ser libre que tú no eres el hombre de mi vida pero era como de la boca para afuera incluso a mis amigas todavía me preguntaban ¿pero usted está segura que usted lo quiere hacer? ¿y tú te aseguras que tú te quieres dejar de tu pareja? ¿y tú te aseguras a mis otras amigas que tú quieres dejar al papá de tu hijo yo sí es que ya yo no lo amo ya yo no quiero estar con él pero era de la boca para afuera no era verdad cuando me hablas de un tercero amistades ¿de qué forma puede influenciar? o sea ¿cómo puede esta persona influenciar a esa mentalidad nueva de no quiero estar contigo? al punto una cosa es decirlo pero tú mudarte con un baby son cosas mayores o sea ¿qué exactamente ¿cómo te afectó esa persona? o sea ¿qué fue lo que hizo? ella nunca me dijo nada a mí ni a él tampoco que yo sepa pero sí por debajo hay mucha gente que no cree en eso pero ella nos hizo brujería a nosotros y por eso se dio la separación de la forma en la que se dio o sea fue como que vino un ciclón y acabó con los dos hay muchas preguntas que yo tengo después de esto primero ¿por qué hacerles eso a ustedes? si era alguien cercano lo mismo que yo quiero saber ¿entiendes que tiene envidia? que quería no puede o sea no entiendo por qué ni puede tenernos envidia porque nosotros no teníamos nada lo único que teníamos era una familia bonita más nada ¿cómo confirmas tú? si si tú te refieres a lo material esa persona lo tenía todo lo tiene todo pero ahí está el detalle cuando ven a ver nosotros no tenemos nada yo no tengo prendas yo no tengo zapatos ni carteras de marcas yo todo mi dinero que yo me ganaba era para invertirlo en mi propio apartamento donde vivíamos que yo lo remodelé completo o sea no te puedo decir que tenía millones ahorrado en una cuenta de banco ni miles de dólares tampoco tenía a mi hijo como responsabilidad y en ese momento ya no tenía hijos ni nada o sea vivía una vida alegre del mundo de la calle pero tenía pareja tenía algo sí sí familia entonces por eso te digo no entiendo no sé qué pasó quisiera y en su momento de rabia y de ira le pregunté ¿por qué? si lo único que yo hice fue ayudarte y darte la mano y ella lo negó todo y me dijo que no que eso no era cierto ¿cómo confirmaste tú eso? una profeta de la iglesia me lo contó nadie me lo dijo eso vino de parte de Dios ok eso es muy fuerte porque cuando yo te escuchaba hablar tú antes de mencionar la palabra brujería ya yo te iba a decir esto me huele a algo espiritual nunca lo había dicho primera vez porque tú sabes que no todo el mundo cree en eso pero sí eso fue lo que pasó pero que antes de tú decir la palabra ya yo te iba a decir esto me huele como algo espiritual como una guerra espiritual y yo creo que es un atentado a la familia entonces yo yo desde afuera puedo decir eso pasó para que este sea un testimonio para muchas familias o sea esto no lo tiene todo el mundo te lo digo porque me siento con muchas chicas porque en el trabajo veo muchas mujeres y lo que Dios quiere es unir sí es juntar es sanar arreglar y cuando tú pasas esta separación vuelves y te unes que ese es el propósito no era la separación era la unión en ese proceso de que nos separamos cada segundo cada momento cada día tomamos la decisión de volver pero siempre había algo que no nos dejaba nunca entendíamos que porque en ese entonces ni yo andaba detrás de hombres ni el detrás de mujeres nunca en los cuatro casi cinco años que duramos cinco años que duramos juntos antes de separarnos nunca me dio tormento de mujeres ni yo de hombres tampoco sí después que nos separamos yo tuve dos parejas ¿qué tiempo duraron separados? duramos desde nos separamos junio 11 un día después de un evento maravilloso que yo había hecho en New York que aún yo con toda mi ropa recogida en mi casa él se fajó en mi evento como siempre lo hacía y me ayudó y fue junio 11 yo me mudo y volvimos ahora en enero un par de meses sí o sea duramos como seis meses separados pero en ese transcurso como te dije tomamos la decisión de volver él cuando yo lo extrañaba yo le decía yo te extraño él iba a mi casa dormía conmigo dormía con el niño nunca se despegó de su hijo siempre estuvo con el niño ahí sí desubicado porque él nunca en los 32 años que cumple hoy nunca había tenido una familia wow nunca o sea su mamá lo abandonó cuando él nació lo crió una persona que se volvió su vida entera su madre su padre un señor de su campo y qué te digo o sea cuando él me tiene a mí que me conoce fue como tenerlo todo como te dije ahorita éramos millonarios y no lo sabíamos y no lo supimos valorar nosotros simplemente quisimos dar un poquito más de lo que teníamos porque eso sí somos el uno para el otro somos muy adivusos y creo que por eso pasó lo que pasó porque ni él tiene malicia en su corazón ni yo tampoco qué piensas tú ahora de las amistades no confío en nadie no ando con nadie ando sola con mi hijo eh las amistades hay que tenerlas pero eso amistades y ya no que pasen a mayores porque aunque yo no era para ella ella no me consideraba a mí como su amiga porque ella me lo dijo varias veces en mi cara yo sí la veía como una hermana esa persona sabía todo de mí cuando te digo todo es todo pero nunca me imaginé que iba a pasar lo que pasó siempre cuando me atacaban en las redes sociales que yo hacía muchos live yo llegué a pensar hasta de mi familia hasta de mi hermana porque yo dije pero que con la única que yo hablo tal cosa es con mi familia porque yo me la pasaba el día entero hablando por cámara con mi familia con mis primas con mi mamá con mis tías siempre hasta que decidimos esa persona y yo como buscarnos más y acercarnos un poquito más porque teníamos el mismo nos conocimos el mismo día que yo empiezo a salir con con Jacinto con Jacinto sí en esos días que yo empecé a salir con él en esos días la conozco y ¿la conoces por quién? ¿por tu familia? no, no, no nos conocimos en un lugar que coincidimos porque hacemos lo mismo y coincidimos en un evento y en ese evento nos conocimos yo creo que también esto me trae como a memoria el nosotras como evaluar qué estamos dando y qué recibimos porque en algún momento tal vez luego de que te diste cuenta tú tuviste como que ella no era igual contigo no después de mi antes del evento que decidimos hacer juntas y que yo decido ayudarla porque ella ya estaba acostumbrada a hacer este tipo de eventos pero ella no nunca era su primer evento yo le dije ven que yo te voy a ayudar y te voy a enseñar a cómo hacerlo en el proceso del evento vi muchas cosas que no me gustaron y se la comentaba Jacinto y Jacinto me decía las cosas siempre tal y cual iban a pasar pero yo nunca me le hacía caso yo le decía porque uno lo que era un envidioso eso no me quiere ver crecer todo esto y siempre vivía peleando con él en ese aspecto pero sí luego del evento al día siguiente que yo le entrego su parte del dinero que le corresponde ya eso fue como que ya te pagué ya todo se acabó pero no de mi parte o sea le pago y ella se alejó sola pues quizá ella sí lo que quería era obviamente tener algún beneficio de la amistad no ella diría bueno ya esta se mudó ya yo terminé lo que yo vine a hacer que era destruir con una familia y terminar con una familia de la forma en la que lo hizo te digo que cuando yo me entero de esto o sea todavía es la hora y el día que yo me acuerdo de cuando me contaron eso me pongo a ver los videos porque yo tengo eso grabado y yo sufro mucho yo lloro mucho cuando me pasan cosas que yo no me estoy esperando y cuando me acuerdo de que Jacinto está allí trancado me cuestiono mucho y digo yo soy la culpable yo fui la culpable porque yo le abrí la puerta de mi casa yo le di la oportunidad yo la ayudé yo quería que creciéramos juntas porque las ideas que yo tenía para nosotras trabajar juntas en lo que hacemos porque ella tiene un talento increíble o sea ella es muy dura en lo que hace yo dije con charles nosotras dos juntas podemos romper y comer el mundo eso fue el plan y desde el primer día que decidimos hacer el evento que yo tomé la decisión tomé la idea y el nombre del evento le dije esto va a ser el final y esto hay que hacerlo cada tres meses en cada estado de Estados Unidos de New York y ella siguió haciéndolo sola no puede porque las ideas están aquí y tú puedes robarme mis ideas pero jamás mi talento dame cinco yo le doy cinco vayan contando yo cinco y cinco no puede qué chulo qué bendición quizás no te voy a decir que no puede hacerlo quizás sí pero como ese jamás y con la capacidad de ese evento y con la capacidad que llenamos ese evento jamás ¿qué te gusta cambiando de tema del empoderamiento femenino de la mujer moderna y qué no te gusta si hay algo me gusta todo no te puedo decir que no me gusta nada porque quizás lo que no me gusta al final termina gustándome porque eso es lo que me lleva a donde yo quiero no vamos a comerciales no vamos a comerciales morir rodé yo tengo que ponerme para mi número yo tengo que ponerme en este mal mal otra pregunta ya esto es voy a dar mi opinión por ejemplo yo cada día me preocupo más por el tema de la inclusión que no debería ser un problema más bien debería ser una solución en la sociedad que vivimos hoy pero me preocupa mucho el tema de mis hijas que son bien pequeñitas que no tienen voz ni voto sino que van a hacer sus elecciones en la vida de acuerdo a la enseñanza que le den en la escuela y por ahí se va yo no lo publico mucho en las redes yo creo pero soy 100% mil por mil creyente no sé si eso es religión si es ser religiosa espiritual como le quieran llamar pero yo creo en Dios y creo que me hizo biológicamente mujer hoy día hay una imposición siento yo de del género de que ahora en los libros según yo he escuchado corríjame si estoy mal no va a aparecer ni siquiera la palabra papá y mamá eso tiene algún preocupación para ti con tu niño o te da igual me da igual porque yo si voy a hacer el papel que a mí me corresponde como madre de guiarlo por el camino que yo debo hacerlo y sé que su papá también pero si en algún momento de la vida después de enseñarle lo que es bueno y lo que es malo él decidió irse por el camino por el camino malo ya no es mi responsabilidad ni mi culpa porque dice en la biblia instruye al niño en los caminos para que no sea parte de él nunca se va a apartar y yo te hago esta pregunta porque quiero como que empezar a hablarlo en el podcast porque no tengo nada absolutamente nada o sea yo tengo gente que amo súper amo quizás mis mejores aliados que tienen su preferencia sexual y no pasa nada a mí el tema es con los niños el tema es con la escuela por ejemplo que es la que es la base día a día que lo que tú me estás diciendo también me da una enseñanza porque yo estoy a cargo de las niñas en casa de enseñarle pero no es menos cierto que tiene un mundo día por día en la escuela la casa es una cosa y la escuela es otra que te digo vuelvo y te repito yo me encargaré de hacer mi papel como madre y su papá también y después si él cuando sea grande porque ahora él no va a hacer lo que le dé la gana porque no lo vamos a dejar pero después cuando él sea grande y ya él sepa y tenga conciencia de lo que es bueno y lo que es malo si él tomó la decisión de salirse de su género para otro yo lo voy a respetar y lo voy a querer y lo voy a amar igual porque yo soy muy fanática de la individualidad de tus mi mejor amigo es gay y yo con los gays yo lo amo son chismosos pero yo lo amo yo los amo son todos sí yo los amo y esas personas lo que necesitan ahora es amor y cariño porque ellos no son así porque nacieron así como ellos dicen ellos son así por el rechazo familiar ellos son así por el rechazo de las demás personas ellos son así porque quizás eh tuvieron la falta de un papá no la tuvieron tuvieron qué sé yo solos en el mundo y deciden aferrarse a una persona de su mismo sexo para sentirse bien es lo que yo puedo visualizar yo visualizo mucho el tema de lo espiritual es una batalla espiritual yo eso es lo que siempre digo y repito nada nada en contra de la mujer que opta por tener una pareja que es mujer nada en contra del hombre que opta por tener una pareja de hombres yo como mamá me siento un poco como eh afectada eh jodida yo respeto espero que mis hijas sean lo que quieran ser pero como niñas son niñas yo respeto a todo el mundo pero hay algo que sí debo hacer un paréntesis y es que yo veo feo cuando todo eso está expuestos a las redes sociales porque quizás desde los tiempos que de mi tatarabuela eso se usaba pero no era público y creo que está haciendo más daño porque es público o está sobreexpuesto o está sobreexpuesto porque el yo ver mujeres los hombres no se ven tanto besándose es un ejemplo en las discotecas pero el yo ver mujer con mujer besándose en la discoteca eh y todos lo publican todos lo suben como que es normal son madres tienen hijas tienen hijos y yo digo pero ven acá y donde queda la sociedad y que futuro le espera a Luis y a sus hermanitos que vienen no tenemos que ir cortando ya porque se nos fue el tiempo de más está decir que vamos a seguir conectando lo primero que yo tenía pautado que nada es como un orden aquí era decirte que tú me caes súper bien gracias igual ok desde que hablamos del teléfono y dije ok en la mano los stories eh porque existe una generación que quiere caer bien solamente que quiere aparentar que quiere no sé como vivir del cuento y existe la otra parte que dice ok con lo que yo tengo yo voy a echar para adelante voy a empujar y voy a traer a una tribu detrás que es lo que tú estás haciendo y por eso me dice Darian y por eso que no me quito de las redes por el negocio antes yo quería pertenecer al mundo y en qué momento cambiaste después que me pasó todo lo que después de todo este proceso ok antes sí yo quería pertenecer yo quería ser parte de los coros fuertes de instagram yo quería estar con todas las mujeres del medio si así se puede decir de mi entorno en la posición que yo estoy ahora pero después que pasó todo lo que pasó y que yo vi que solamente estaban ahí para eso para sacar un beneficio de ti y que no son personas reales ni que van a estar contigo en tus peores momentos yo dije que yo hago aquí yo no estoy en el lugar correcto en este transcurso ha tenido alguien que se ha sentado contigo o por una llamada a orar contigo mi profeta y mi mamá solamente eso es súper importante más nadie yo te puedo decir no es para hablar de mí porque yo nada nada que ver señores pero hay momentos en lo que por situaciones que se dan ya sea una tía una amiga una prima mi familia mi abuela mis tías mi mamá la profeta mi papá que no se ha despegado de mí mi familia ya yo he sabido pero gente de la calle nadie yo he sabido yo tengo unas que dos mujeres que son amistades que han dicho vamos a hacer un ayuno vamos a hacer tal cosa y eso vale mucho y yo no estoy diciendo que eso yo lo hago todo el tiempo jamás tú sabes que sorry que te interrumpo ya que no tenemos que ir tú sabes que cuando pasa lo que pasa con Jacinto nosotros estábamos separados yo vivía sola con el niño y yo dije que desde que yo me dejara de él yo nunca podía bajar mi cuenta de ahorros en menos de mil dólares yo hacía un mundo con todo lo que me entraba pero esos mil dólares nunca se tocaban por lo mismo por si pasaba algo que yo tenía que tirar para adelante cuando pasa lo que pasa con Jacinto buscamos miles de abogados diferentes porque su caso es un poquito delicado y en todos los abogados que buscamos me encuentro con uno que habla español y es perfecto para mí porque yo todo lo voy a entender ¿qué pasa? ese abogado cobró bueno estaba cobrando dólares simplemente para empezar el caso él me dice el mismo día de mi cumpleaños dame dólares alante para yo ir a visitarlo y empezar con el caso el punto es que cuando va a visitarlo no se puede porque Jacinto estaba en cuarentena y todavía no podía recibir visitas pero ya eso el abogado lo sabía el abogado el abogado empezó págame 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 y yo le dije deme par de días porque con mil dólares yo no lo voy a sacar así por así cuando ahí empiezo a escribirle a sus personas cercanas porque él me dijo para que ayudara porque yo dije solamente tengo mil dólares pero yo no lo puedo dar todo porque ¿con qué me voy a quedar? yo no sé lo que se me viene encima con Luis Javier exacto ya yo usé los me quedan cuando veo que no nadie se mueve nadie dice nada yo dije espérate yo tengo que hacer algo mi prima me dice vamos a hacer un confón creo que se llama así ¿verdad? le digo que no porque nunca me ha gustado pedir en redes sociales ni para mí ni para él ni para cuando yo he hecho mis obras con él de ayudar a gente y dije ¿sabes qué? voy a hacer una clase voy a vender unas cajas de maquillaje ya yo había hecho esto anteriormente y ese dinero lo voy a usar para eso pero tengo que decir para qué voy a usar este dinero para que más personas se puedan inscribir en esta clase quizás si yo no lo hubiese dicho tal vez hubiese sido mejor y la clase hubiese fluido mejor el evento porque cuando tomo la decisión de hacer esta clase ahí es cuando cambiamos de abogado porque mi contable yo soy muy cosa con ella y le conté la situación y ella me dice no, eso no es un buen abogado porque él simplemente estaba pendiente del dinero vamos a buscar otro buscamos otro pero este está cobrando el doble de lo que cobra el primero el punto es para no aceptar el cuento tan largo que se reunió de la clase sus amistades más cercanas abortaron se reunió una parte del dinero y se le llevó al abogado pero yo fui tan acabada por mis amigas y por sus amistades de él y por algunas personas que no me conocen en las redes pero a mí no me duelen los que no me no me conocen me duelen mis amigas me duelen sus amistades pero a base de que te me duele porque yo no esperaba ni nunca le dije ayúdenme con 100 dólares pero si pensé que me iban a apoyar diferente no en lo monetario sino con lo que tú dijiste ahorita alguien te ha llamado para sentarse a hablar contigo alguien se ha sentado a orar contigo que te den la mano de esta forma vale más que todo eso vale más que venga alguien y me diga ahora mismo mira los abogados ahí que me llamen para apoyarme para aconsejarme estoy aquí estoy aquí pero el día que tú quieras llorar lloramos juntos exacto eso vale más que todo entonces por eso te dije ahorita que las amistades hay que tenerlas porque tú aprendes mucho y más en momentos como estos porque ahora es que tú sabes quién sí y quién no no me hace falta que me llamen ahora porque ya el proceso difícil yo lo viví y ahora es cuestión de seguir orando estar fuerte seguir firme y esperar a ver qué pasa pero en el momento fuerte de verdad tú necesitas que estén ahí contigo para darte hasta un hombro para llorar porque es triste llorar sola cuando tú pensabas que tú tenías gente gente sí bueno súper encantada de tenerte aquí no me mire que terminamos llorando real de no ir riéndonos pero es como que hay muchas emociones muchos sentimientos y qué bonito que pudiéramos darnos esta terapia me siento como que soy nueva otra vez sí necesitaba esto realmente porque qué te digo es como tú dijiste hace un momento es una terapia para ambas y el yo en estos momentos desahogarme de la forma en que lo hice que sé que todo desde el inicio hasta el final va a conectar con muchas mujeres que quizás están pasando por una situación similar a la mía o peor porque yo estoy aquí hay momentos en los que me derrumba y digo ya no puedo más qué hago me tiro de un puente choco me mato me quito la vida pero al final cuando yo trato de dar un consejo o de mostrarme fuerte en las redes sociales viene una seguidora y me tumba y me dice oye lo que tú estás pasando nunca chupa lo que yo he tenido que pasar y lo que yo pasé ah o sea porque te te lo cuentan ok mis seguidoras son mis amigas a todas horas ya me escriben por el día me mandan listires la cual yo tengo que sentarme a leer y dedicarle el tiempo para poder responderle y cuando yo me pongo a leer todo lo que me mandan yo digo hey pero esto no es nada miren yo no voy a ser habladora a mí no es que me envían tantos 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 mensajes verdad pero me envían muchos y largos o sea y yo me siento con una responsabilidad de espérate yo tengo que leerla y yo tengo que contestarle con sabiduría porque estamos aquí para levantar o para tumbar realmente con lo que decimos y hacemos por eso la semana pasada todas las que me escribieron en la cajita de preguntas que te mencioné no les respondí con tanta claridad a ningunas ni con responsabilidad porque dije es muy largo lo que tengo que decirle para que ustedes puedan entender el proceso entonces las historias de instagram no me van a dar un reels no me va a dar para yo poder contarse obligatoriamente tenían que esperarse hasta hoy para poder captar y entender de que los momentos difíciles llegan pero lo que Dios comienza a hacer Él lo va a terminar dame 5 15 yo creo que le di hoy nada se va a quedar donde está todo tiene solución en esta vida lo único que no tiene solución es la muerte es doloroso porque jamás pensé que me iba a ver en una situación como esta pero todo tiene que pasar por un propósito porque a la gente que yo voy a ayudar con este testimonio la confirmación que tú tienes ya yo siempre he sido así siempre te digo en mis momentos más difíciles cuando yo siento que el mundo se me acabó y que ya no puedo más como la semana pasada yo digo espérate tú te agarras de la fe así no ¿qué pasó? porque soy humana claro y me tienen que pasar cosas como esas para yo poder entender pero yo sé yo sé que yo voy a ayudar a muchas mujeres siempre se lo dije desde que yo volví con mi marido porque es mi marido ay conle mi cámara ok desde que yo volví con mi marido porque es mi marido duélale a quien le duela yo le dije a todas mis seguidoras de Instagram cuando usted tenga un problema con su pareja no se lleve de nadie no le cuente a una tercera persona no escuche a nadie escucha su corazón y no escuches a tu mente porque tu mente es engañosa y a veces te puede traicionar y eso era lo que pasaba conmigo que yo no escuchaba mi corazón pero sí mi mente cuando tienes un problema con la pareja tú tienes que entrar en acuerdos en conversación mira vamos a sentarnos vamos a hablar de esto vamos a tener que hacer una segunda función pero óyeme antes de irnos tú sabes que en cuatro años que yo duré con Jacinto y creo que por eso fue que la relación duró tanto y fue tan fuerte nosotros nunca discutimos en persona nunca siempre era por mensaje de texto por whatsapp ni por llamada porque él ni tenía paciencia para hablar por un teléfono y yo tampoco pero había una regla que no la construimos nosotros ni nos sentamos ni que mira las reglas de esta casa son tal y tal no pero había una regla que discutíamos y nos decíamos hasta del mal que no íbamos a morir por ese teléfono pero él llegaba a la casa y ya yo estaba en la casa trabajando él saludaba si yo tenía clienta y iba se sentaba como hace una juca y así nos pasaban los días si tú no me buscabas yo no me buscaba pero eso de llegar a la casa a seguir peleando a seguir chismeando y a poner las cosas más grandes nunca lo hicimos y creo que por eso nosotros llegamos tan lejos y estamos hoy aquí donde estoy porque él nunca me faltó el respeto ni yo tampoco súper importante el tema del respeto señores porque cuando una persona como yo con un carácter tan fuerte y un hombre porque hombre al final es hombre claro que sí entonces cuando yo me pongo a discutir yo soy otro hombre y no se puede haber dos hombres en la casa ok ahí es cuando yo te digo que el productor brinca salta y patalea te lo digo definitivamente él va a probar y va a querer otro episodio más señores esta mujer esta mujer se extiende lo ha dado todo aquí miren es oficial es ya oficial es oficial nuestro pues podcast live ya lo anunciamos en Instagram los que no siguen el Instagram váyanse Dariany Valerio o madre y mujer también mayo 10 tienen que activar esas campanas de notificación en YouTube para que ustedes puedan disfrutar del live tengo tres invitadas y una sorpresa que todavía ni siquiera Natalie lo sabe pero el punto es que se suscriban esto va a ser a las 8 de la noche mamá más intencional mujer menos culpa lo mismo que hemos hablado durante este episodio y esto también será en un restaurante nuevo súper súper nuevo Cantina 46 Mexican Grill eso está en la 46 para los que están aquí en New Jersey New York no sé Filadelfia Pensilvania en las zonas aledañas no olviden conectarse y seguir todos los eventos que tiene Natalie que le mencioné ahorita mujer poderosa así esta es la cámara gracias por quedarse comenten like suscríbanse y compartanlo oigan bien a una mujer a una familia a un hombre incluso que necesita este mensaje Natalie le dice algo para terminar corto es que yo me extiendo es que yo creo que yo dije todo lo que tenía que decir confianza ser honestos y no incluir una tercera persona en la relación porque ahí es donde todo se puede desviar y pueden venir los problemas hasta aquí este episodio madre y mujer también se cuide chau chau